El IBEX ha subido este miércoles un 0,16% hasta 8.770,30 puntos. Los valores más alcistas han sido las acereras Arcelor, Mittal y Acerinox, seguidas de Bank Inter, Indra, BVA y Repsol. Las compañías asociadas a las materias primas han sido las más alcistas de la jornada junto a los bancos. En negativo, Farmamar ha perdido casi todo lo ganado ayer, ya que se ha desplomado casi un 13% después de rebotar el martes cerca del 18%. Además, Naturgi, Amadeus, Cia Automotive y IAG han sido otros valores majistas. Por análisis técnico, el selectivo español sigue sin poder superar la resistencia de 8.440 puntos, que le abriría la puerta hacia la zona de los 9.000 enteros. Gracias por ver el video.